Yo creo también que fue un ejemplo de un trabajo de alguna manera de convergencia de distintas posiciones en la universidad porque en esa marcha convergieron desde cualquiera de las posiciones políticas que hoy ha visto en la Universidad de Córdoba conseguimos que se uniera a eso en un solo reclamo y convergimos también todos los gremios, los gremios docentes, no docentes y estudiantiles y también fue apoyada por el Consejo Superior y por los decanos, por toda la comunidad universitaria, por toda la institución. Realmente el resultado fue algo que superó todas nuestras expectativas, hubo aproximadamente 100.000 personas triplicando la marcha más grande que había habido en la historia de Córdoba y en ese sentido yo creo que Córdoba, a 100 años de reforma, está dando un mensaje para el gobierno pero también para la sociedad y para las otras universidades de la relevancia, la importancia y la urgencia de la universidad pública. Javier, también nos amanecimos con las noticias de que concretamente el diputado Negri se podría reunir con el Ministerio de Educación. ¿Eso es fruto de la marcha? ¿Cómo analizan la lucha docente a partir de ahora de lo que fue este evento histórico? Sí, yo creo que es el fruto de todo este proceso que ha ido calando hondo socialmente y que nuestros representantes legislativos están viendo que no pueden sacar el cuerpo a esto y que tienen que tomar cartas en el asunto y tienen que cuidar lo que es algo tan importante para toda nuestra sociedad. Me parece que efectivamente eso tiene un peso, tuvo un peso que el rector Yuri también haya estado trabajando con los legisladores, se juntó con Negri para discutir este tema y que por supuesto también esta marcha tan grande es un impulso a todas las negociaciones que están llevando adelante, un impulso para que la SPU tenga que poder buscar una oferta superadora y que esto nos sirva a todos los que estamos negociando y discutiendo con el gobierno una salida salarial razonable para la negociación.